Ayúdame para que mi mamá y mi papá vuelvan a estar juntos. ¿Y si te quedas en la casa? Quédate siempre con nosotros, por favor. No, 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 por favor, no, 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 me lleve, no, yo no fui. ¿Federico y Renato están juntos en España? No puedo creer que tan pronto estés compartiendo tu mundo con Claudio. ¿Cómo me estás cobrando lo que estás haciendo por mí? Deberías darme una oportunidad real, Sebastián. Tarde o temprano, Fátima va a ser mi esposa. Sea por las buenas o sea por las malas. Ayúdame para que mi mamá y mi papá vuelvan a estar juntos. ¿Y si te quedas en la casa? Quédate siempre con nosotros, por favor. No, 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 por favor, no, 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 me lleve, no, yo no fui. ¿Federico y Renato están juntos en España? No puedo creer que tan pronto estés compartiendo tu mundo con Claudio. ¿Cómo me estás cobrando lo que estás haciendo por mí? Deberías darme una oportunidad real, Sebastián. Tarde o temprano, Fátima va a ser mi esposa. Sea por las buenas o sea por las malas. En este capítulo estaremos viendo que Maca estaría haciéndole lo posible para unir nuevamente a su padre y a su madre. Pero vemos que Bárbara estaría llegando a su casa pero Maca le estaría pidiendo a esta que no se vaya. Veremos que la policía finalmente estaría apresando a Maricruz ya que vimos en el capítulo que terminó que una persona testificó en contra de ella puesto que la vio en los alrededores de la finca. Además vemos que Greta le estaría preguntando a una persona que si Federico se encuentra con Renata en España. Además vemos que Claudio y también Carolina estarían planeando conquistar a Sebastián y a Fátima. Vemos que estos dos estarían logrando separarlos. Además vemos que Claudio dice que Fátima será su esposa por la buena o por la mala. Así que sin más preámbulo para que sigas disfrutando de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarle un like para que sigas disfrutando de tu telenovela favorita de Amor Sin Tiempo. Amor Sin Tiempo